bueno seguimos con otro vídeo más de coquero salvadoreño aquí estamos contarle que gracias a dios tenemos trabajito tenemos aquí el cuidandero miren aquí está cuidando el negocio bien entonces gracias a dios decirles que esta bendición de dios hay que darle gracias a dios porque sin dios no somos nada bendiciones para todos los suscriptores del canal de coquero salvadoreño dios los bendiga y que siempre estén alentadito para también por su apoyo darle las gracias por lo bonito donde le dan un bonito apoyo a uno pues para seguir también con fuerzas grabando a vídeos de lo bonito del canal de coquero salvadoreño que siempre hay vídeos para que ustedes disfruten aquí vamos a estamos arreglando ya arreglando los cocos y como decirle que también le doy trabajo también a aquí a este yo tuvieron amigos pues que también él trabaja con nosotros acaba de venir el coco acaba de venir el coco bien fresco y aquí lo tenemos aquí hay trabajo todos los días para él todos los días si él no quiere trabajar pues ya es problema de él va pero de ahí hay trabajo todos los días ahí puedes saludar a sus amigos los que te miran a los que te apoyan a los que miran el vídeo a los que les gustan los vídeos de cabul y este camión este camión es el que los trae el coco mira ahorita él ya va de regreso como van a ver trae bastante coco es el que los trae el coco bastante y y y y y y que le pagamos bien bueno, ellos siempre ven los puertos parados sin canta y les voy a decir yo estoy elegido con Dios porque Dios me me ayuda los invitores y decirles que les tengo una sorpresa bonita, ahora les voy a decir bueno, no es sorpresa porque les voy a decir saludos también a don Jaime hasta Nueva York saludos a Will a Rosmin saludos también a don Carlos hasta Houston saludos a Neto hasta Los Ángeles, California a sus niños saludos a don Luis a todos los suscriptores que miren el canal a mi hija a todos los que también a este amigo muy conocido desde San Sebastián a Alex saluditos a Alex saluditos también a a un amigo que es de él ha venido me dijo que no podía venir en diciembre es don Lázaro saludito don Lázaro le dice que gracias a Dios tenemos 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 trabajitos y es lo bonito que es tener trabajito uno se siente feliz de la vida así siempre humildemente pues porque hay que trabajar humildemente y honradamente es lo bonito aquí tenemos trabajo también a a Toño Cabul ahí también es parte de mi canal parte de youtubero y en él es decirles también que le agradezco a Dios por las oportunidades que Dios me ha dado Dios sin Dios no soy nada porque Diosito me ha bendecido decirles que le tengo una sorpresa muy bonita no eso como le dije no es sorpresa pero le voy a decir ahorita gracias también a los que me van a ayudar que es también a un gran amigo este Rodolfo Quintero él vive en San Francisco, California saludos también a esas personas decirles que el día 19 de diciembre vamos a traer al campeón nacional de El Salvador de fútbol de la liga nacional de El Salvador a a deportivo cabaña deportivo cabaña ellos van a estar van a venir por primera vez en la zona norte en la zona de Nuevo entonces vamos a tener un equipo del primer nivel a nivel de El Salvador lo vamos a tener los van a visitar darle las gracias a ellos también por venir a visitarlos a estas fiestas bonitas personales y ahí estaremos recibiendo los con muchos abrazos a esos grandes jugadores porque andan jugadores de varios países el campeón de la liga nacional de El Salvador lo vamos a tener en Nuevo Díaz de San Juan y aquí vamos poco a poco gracias a los que me van a ayudar también decirles también que el que quiera para los de coco coco inano aquí tengo miren es una preciosura de coco miren como van a ver este este coco miren es coco inano no es coco del grande es coco inano aquí va miren como va de grueso este este es el propio coco inano entonces decirles que alguien que quiera que sembrar en su terreno esos lotes en su casa solo que le digan al coquero salvadoreño que le lleve tanto y barato barato entonces aprecio entonces allí estamos para servirles humildemente en cualquier salvadoreño de los famores allí tenemos a Toñito que está trabajando le gusta el trabajo también va no es solo que tomar ya vamos con la tortilla aquí está bien tíramelo tíramelo cachadito de aquello de allá de aquello de allá pero el patrón que tenete que atiende bien sí hombre cachadito cachadito ahí está ahí tíralo así sí no da respuesta para trabajar hay que trabajar despacio pero bien hecho no pero se rebusca solo hasta noviembre vas a tener sí vamos a vender hasta el 15 hasta el 10 de diciembre vamos a vender coco es como vienen las fiestas patronales no hombre mucho tiempo no podemos estar mucho tiempo vamos a vender hasta tenemos que dejar de vender 16 vamos a ir allá podemos tener si ese día todavía tenemos el 16 podemos vender el 17 18 de ahí ya no vale o así va sí así tiene que ser que William ahí tiene que estar pegándole hueco viene ahora mire bien fresquito bien fresquito este este ya no tiene mucha fuerza ya no hombre ¿qué? a ver ¿qué te pasa? a ver me gusta tomar mucho agua muchos hectares muchos hectares bebés vos pues aquí rebull mucho rebull un repull de seguro que no sabe qué sabor tiene un repull cómprele uno coquero te lo voy a traer ¿eh? vale 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 dos como dos veinticinco vale yo lo voy a traer porque es el revuelo que querés un revuelo o un o algo más un gator un gator un jugo a veces compras jugo ¿verdad Toño? ¿cuál jugo te gusta? ¿de cuál jugo? de esos restauradores de gator vaya restauradores yo a veces tomo mucho licor pero ya no tomás pero como a veces tienen que para qué compras eso pero como si gustos no vieran jergas no vendieran ¿verdad? ¿sí? ah pues ¿sí? compras vos alcohol ¿sí? licores no pero licores licores pero ahorita mira ya diferente fíjate que ya estás tranquilizándote el cuerpo dale yo creo que eso ahí lo voy a ir dejando ya sí porque eso es lo que vamos a ir pelando ahorita los cocos que vamos a ir ya listando sí ya están bien ahí Toño los que están bajo la mesita sacarlo ajá bueno y saluditos para todos darles las gracias a Dios por por darlo para el pan de cada día y como les digo si quieren a palos de coco ahí tenemos lindura de palos de coco ahí tenemos como les digo agradecido con Dios por una oportunidad más y aquí estamos y estamos ya a punto de empezar a la mejor porque ahorita viene a llegar del coco tenemos coco muy buenos buen coco fíjate este coco mira miren chulada de coco este coco este coco es pura agua este directo para los riñones cuánto vale un riñón 75 mil dólares con 125 de locuro ya llegó el coquero salvadoreño niños aquí está miren la agüita de coco con agüita de coco para calmar hay que señale a Toño a partir para que los ayude por tezcan bueno los despedimos entonces saluditos desde acá de esta gracias a Dios esta venta que tenemos aquí de coco que nos dan el pan de cada día para seguir sobreviviendo saludos todos los suscriptores del mundo entero y que se sigan suscribiendo a mi canal bendiciones para todos que Dios me los cuide a mi canal